Hola, buenos días. Es miércoles, es mitad de semana y es buen momento para conocer cómo se va a reportar el tiempo, sobre todo ahora que tenemos el paso de una onda tropical. Es la número 34, pero hasta este momento se prevé que no tenga mayores efectos en territorio nacional. Sí, se van a reportar algunas lluvias en el transcurso de las próximas horas, sobre todo hacia el Caribe y el Pacífico. Gran parte de la jornada corre bajo cielo mayormente nublado justo durante la mañana de hoy y así empieza el día en San José. Con 18 grados temprano, el cielo mayormente nublado, la posibilidad de lluvia va a avanzar conforme avanzan las próximas horas. Puede ser de hasta un 50% y la temperatura también alta en los 28 grados por hoy por la tarde aguaceros de forma ocasional y esta noche se estarán reportando 22 grados con cielo parcialmente nublado. El viento en calma y condiciones estables en general para hoy miércoles. Mañana esperamos cielo mayormente nublado, la temperatura entre los 19 y 26 grados por la tarde. Hacia el fin de semana hay que tomar en cuenta que hay condiciones para lluvia y que estas pueden tener alcances del 60-70% aumentando durante el fin de semana, pero no modifica demasiado las temperaturas hasta este momento. En otros puntos del país persiste la posibilidad de lluvia, sí, pero no de forma tan intensa pese a esta onda tropical, las condiciones de ambiente caluroso, bochornoso, pero en algunos casos sí la espera de algunas lluvias, sobre todo hacia los sectores del Pacífico o del Caribe bajo cielo mayormente nublado. Las temperaturas por otra parte llegando a 32 grados para hoy en Liberia, Punta Arenas con 30, Guapiles avanzando hasta los 29 grados, Limón 31, Cartago 18, a 25, Neili con 19 y esta tarde se pronostican unos 26 grados. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente miércoles. Gracias, candidatos.